Volviste a ser Te gusta la maldad Y es que eres tan linda por fuera que uno cree en verdad Que tienes en el corazón flores nada más Pero cuando la tienes tan cerca sabes que no es así Que todo no es belleza Siempre hay algo más Y es lo espiritual Por eso cuando la veas no te detengas Analízala por dentro y por fuera Que tenga amor y que sea sincera Siempre piensa que esta letra es una escuela Que te abre los ojos y enseña Tienes que aprenderla Tienes que sentirla Tú tienes que entenderla Y por eso Tienes que tener cuidado Manda Analiza y piensa Analízalo Porque es muy linda por fuera Pero por dentro es una pera Mira se te ve en tu carita linda Mira se te ve en tu carita linda Pero no te veo el corazón Que lo que hiciste conmigo mami Eso no tiene perdón que yo Tienes que tener cuidado Salala 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 Porque soy linda por fuera Pero por dentro es una pera Pero por dentro es una pera Tú estás muy linda Tú estás muy rica Oye contigo cualquiera alucina Tú estás pa' echarte, yo agolarte Y pasarte la lengüita Que tengas que tener cuidado A esa hora Analiza y piensa Analízalo Porque es muy linda por fuera Pero por dentro es una pera Hay para estar con esa mujer Tú tienes que saberla controlar Si tú te mareas Si tú te equivocas Las espuelas ella te puede declarar Tú lo verás Tú lo verás Analiza y llena Mamá Porque es muy linda por fuera Pero por dentro es una pera Tú estás muy linda Tú estás muy rica Oye contigo cualquiera alucina Tú estás pa' echarte chocolate Mamita Y pasarte la lengüita Vamos Ay, mira Con un hilo suena Tomótela, tomótela Bolsa Mira Por dentro es una pera Que te engaña Te maraña Ella tendrá sus trucos Tendrá sus mañas Pero ella amigo Me engaña No, no, no Por dentro es una pera Que te engaña Te maraña Tú crees que a mí me importa Lo que tú pienses de mí Si yo soy de coco Yo soy ducomí Por dentro es una pera Que te engaña Te maraña Ella está buena para ese macarala Ella está linda Como me gusta su descarga Por dentro es una pera Que me engaña Te maraña A ti te gustan los soneros Te gustan los rumberos Te gustan los morenos Y los negros Maímeros Por dentro es una pera Y ahora Vamos para arriba Maímeras Por dentro Mira Pero que me engaña Pero que me engaña Por dentro es una pera Agua Por dentro Repítelo Pero que me engaña Por dentro es una pera Vamos ahora Pero que me engaña Tú ahora Por dentro Esa cosa Por dentro es una pera Europa con juventa Escucha bien Por dentro La fiela romana La fiela francesa Y el alemán Por dentro es una pera Mira Hasta ahora Regoguela Jugadora Por dentro ¿Qué pasa? Jugadora ¡Gracias!